Bien, vamos a realizar la segunda parte del juego de la mariquita En esta segunda parte vamos a realizar lo que es el laberinto y ese cuadrado rojo que gira y a la vez rota Entonces le damos documento de flash, primero lo que hacemos el escritorio en propiedades del documento Pues lo cambiamos a 720 por 480 de resolución Y los fotogramas por segundo lo cambiamos a 25 Le damos a aceptar Bien, alejamos un poco con la lupa Alejamos el escritorio Bien, entonces lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser crear el cuadrado que gira y rota Le damos a insertar, nuevo símbolo, clic de película, aceptar Y aquí pues insertamos o dibujamos un cuadrado con la tecla shift pulsada para que los dos lados valgan lo mismo Y ya tenemos nuestro cuadrado Seleccionamos el cuadrado, lo convertimos de nuevo en símbolo Convertir en símbolo, un clic de película, aceptar Y ahora vamos a hacer que este símbolo, este cuadrado, gire y rote Entonces, como vamos a dibujar primero la trayectoria que tiene que seguir, que es una circunferencia Para eso le damos a añadir guía, una capa guía Como en la práctica de la abeja Y aquí pues vamos a dibujar una circunferencia Una circunferencia, primero nos aseguramos que no tiene relleno Y ahora dibujamos una circunferencia tal que así Bien, a esa circunferencia le vamos a borrar un trocito Por ejemplo, así, con la goma Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Este punto de aquí sería el inicio de la trayectoria Y este otro punto de aquí sería el final de la trayectoria Por eso deben de estar muy próximos Para que no den la sensación de discontinuidad Bueno, pues como yo quiero que realice esta trayectoria en 4 segundos Y la velocidad de reproducción es de 24, de 25 fotogramas Pues necesitaré unos 100 fotogramas Entonces me vengo aquí Le diré, o seleccionaré insertar fotogramas clave Y aquí arriba le daré a insertar fotogramas Repito, esto es igual que la práctica de la abeja Me vengo al primer fotograma, ¿vale? Donde se encuentra el cuadrado Y le digo que, o selecciono crear interpolación de movimiento En el primer fotograma, ¿vale? Sitúo el cuadrado en el inicio ¿Vale? Con el icono del imán pulsado Pues será mucho más fácil Lo ponemos justo al comienzo ¿Vale? Ahí Y en el último fotograma Aquí Situo el cubo O el cuadrado Mejor dicho En el extremo opuesto Bien Pues esto sería el movimiento que sigue Este cuadrado sería un movimiento ¿No? De giro alrededor ¿No? O siguiendo esta trayectoria Pero es que además quiero que rote O sea, que realice movimientos de rotación Entonces me voy al primer fotograma de todo Al primero Y aquí en girar Le digo que gire, por ejemplo, en sentido horario Y que realice un giro ¿Vale? Bueno, una vez hecho esto Salgo ¿Vale? Al exterior Y me vengo a la ventana biblioteca En la ventana biblioteca Tendré dos símbolos creados Uno Es el cuadrado ¿Vale? Que no se mueve Que no está animado Y el segundo Pues sería el cuadrado Que está animado Si yo lo incorporo Aquí Al Lo incorporo al documento Veré que Está el cuadrado Y aquí una cruz Esa cruz Coincide con El centro de la circunferencia ¿Vale? Entonces si yo pongo en marcha O pruebo la película Control intro Pues veo que Aparece el cuadrado Girando Y rotando A la vez Bien Vamos a seguir ahora Dibujando el laberinto Entonces yo esto ¿Vale? Lo borro No Aunque lo haya borrado Del escritorio Sigue en la biblioteca Y ahora lo que voy a hacer Va a ser dibujar El laberinto Para ello Voy a dibujar Bueno Con el relleno en negro Pues voy A dibujar Lo que son las paredes ¿Vale? Esta va a ser una pared Esta pared La voy a convertir en símbolo La selecciono Y ahora Modificar Convertir en símbolo Clic de película Aceptar Bien Y ahora voy a copiar Este símbolo Unas cuantas veces Control C Control V ¿Vale? Lo voy a situar Pues por ejemplo Ahí Control V Lo voy a situar Un poco más abajo Control V Aquí Y otra vez Control V Lo voy a situar Por ejemplo Aquí ¿De acuerdo? Y voy a también A copiar otro Control V Y le voy a dar Un giro de 90 grados Herramienta de transformación libre Y ahora Como hemos hecho Otras veces Pues le doy Un giro De 90 grados Esta sería Una de las paredes De la pared lateral Me vengo aquí Y lo llevo Hasta aquí ¿Vale? Un poquito más Ahí Ahora Lo que hago ya Es completar Esto lo pongo Aquí abajo Y distribuyo Ahí pongo uno Aquí pongo otro Aquí pongo otro Por ejemplo Y aquí pongo Otra pared ¿Vale? Esta que hay aquí La reduzco en tamaño Para eso pongo Sin pulso La herramienta de transformación libre Este puntito que hay aquí Lo traslado aquí arriba Y lo que hago es reducir Lateralmente Así ¿Veis? Como ha quedado perfecto Ahora este Lo vuelvo A copiar y pegar Control C Control V Y lo sitúo En el otro Perdón Lo sitúo En el otro Extremo Me vengo aquí Y lo sitúo aquí Bueno Pues ya tengo Esto acabado Lo pongo Así Un poquito más Así De esta manera ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer Para crear el laberinto Es este Este lateral ¿Vale? O esta pared Transformación libre Este Circulito lo pongo aquí Y ahora lo que hago es Estrechar un poco Ahora este de aquí Hago lo mismo El circulito Lo sitúo aquí Y Estrecho un poco Su tamaño Disminuyo su tamaño Y con este exactamente Lo mismo El circulito Lo pongo aquí Y Disminuyo El tamaño ¿Vale? Este sería por ejemplo El laberinto Bueno, el laberinto La entrada Al laberinto Pues sería Por aquí Y la salida Por aquí Para ello Marco Y Estrecho Por aquí ¿Vale? Vamos a ver Como Y también Estrecho Por el otro lado El circulito Lo pongo ahora aquí Abajo Para que no se mueva El extremo De abajo Y lo disminuyo un poco Vamos a ver Que tal Bueno Esto de aquí Lo puedo subir un poco Bien Más o menos Este sería El laberinto La mariquita Entraría por aquí Tendría que hacer Este giro Y salir por aquí Bien A cada uno De estos paneles Del laberinto Tendré que asignarle Un nombre de distancia A este de aquí Lo voy a llamar Pared 1 Pared 1 A este de aquí abajo Pared 2 Pared 2 Y así Sucesivamente A esta de aquí Lateral Y esta de aquí Otra Pared 7 Bueno Pues ya lo hemos hecho Ahora vamos a incorporar El cuadrado Lo incorporamos Veis que se ha situado Por encima ¿No? Del laberinto Entonces con el botón derecho Podemos Aquí en organizar Podemos enviar al fondo Entonces si Los giros van a ser pequeños Si probamos la película Control intro Veis que Los giros van a ser pequeños Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Primero Vamos a agrandar Ese símbolo ¿Vale? Con la transformación libre Vamos a poner un poco Más Más grande ¿De acuerdo? Y vamos a situar esta cruz En el centro Del laberinto Entonces con las teclas Del cursor Nos lo llevamos Pues más o menos Al centro del laberinto Ahí Y por otro lado también Este Esta pared Sobresalía un poco Por la derecha Nos lo llevamos Hacia la izquierda Un poco más Entonces vamos a probar La película Control intro Bueno Veis que ya realiza Los giros Y todo Lo que tenemos que hacer Es disminuir un poco Para que el cuadrado Este Dentro del laberinto ¿Vale? Pues Lo disminuimos Un poquito más Así Vamos a ver Que efecto tiene Control intro Bueno Ahora parece que sí Lo vamos a llevar También un poco A la derecha ¿Vale? A la derecha Porque Ah Sí Ah claro Ahora sí Ya veréis Como ahora Ahora sí ¿Vale? Pues nada Esta sería La segunda parte De la De la práctica De la práctica De la práctica De la práctica